Ah, miren nada más, aquí tenemos el kit de oficial WPD, pero que rayos es WPD, ya saben, ya saben, en los comentarios Dicen que es el mejor policía del distrito oeste, vaya, vaya, que te parece, eh? Bueno, haremos un pequeño revisado y después jugamos con el arma que lleva A ver, a ver, comenzamos con el micro de oficial WPD, micro, eh, micro es porque quizá lleve ese micrófono algo chiquitito aquí, pegado en su oreja Dice aquí, aumenta la precisión un 10% con pistolas y tiene 12% de precisión Continuamos con la chaqueta oficial WPD, que dice, aumenta un 20% la vida cuando llevas pistolas Tiene un 7% de agilidad, este torso me gusta, está genial por la agilidad más que todo Y por último chicos, los pantalones de oficial WPD, que dice, aumenta un 7% la velocidad cuando llevamos pistolas Buena, eh, ayudará mucho a las pistolas con la velocidad y tiene un 12% de salud Y ahora sí chicos, lo que más me interesa, el arma, la pistola WPD Tiene un daño 2, alcance 2, precisión 3 y una agilidad 4 Las características no son tan buenas, pero hay que jugarlo porque a veces engaña estos números, eh? Ah, también tiene una habilidad, a ver que dice, habilidad triple tiro Disparas rápidamente 3 veces seguidas Bueno, ya conocemos un poco sobre este policía Nos venden diciendo que es el mejor policía, a ver que tal se comporta Comenzaremos usando esta habilidad, como vieron, si dispara 3 balazos Pero no terminamos matando al enemigo, pero no sé, siento muy extraño esta arma No sé, parece muy pesada Bueno, lo estoy controlando por primera vez, digo, lo estoy manejando por primera vez A ver si acabamos con esto Acábalo, acábalo, pero que rayos estoy haciendo Que rayos estoy haciendo Y también quería contarles, como pueden ver, ya estoy de 19 a 20 Casi por completar el evento Ya saben que en la partida, en el último nivel teníamos que acabar En las partidas en el primer lugar Y esto lo teníamos que hacer 20 veces Ya casi voy, eh? Y tal vez en esta partida lo podemos completar Bueno, hablemos sobre el personaje Me gusta el personaje, vale? Y además de eso, a ver, vamos a acabar El arma está... ¿Qué rayos pasó con ese bug? Y además, el arma ya sabemos que no es tan pro Que digamos, su alcance es 2, su daño es 2 Y creo que es de corto alcance Como pueden ver, un poquito, un poquito, un poquito Hace daño a largo alcance Digo, a corto, a mediano alcance Bueno, no sé qué decir sobre esta arma, en serio Pero, como lo estoy manejando por primera vez Se ve genial, eh? Se ve genial A ver, vamos a acabar Oh, no sé qué hice No sé qué hice Del personaje no me quejo, chicos Es hermoso Me gusta su look Pero ya saben Voy a probarlo nada más Ustedes ven y deciden Si es que quieren comprarlo o no Pero el arma casi Hasta ahora que lo estoy manejando No me convence mucho Como pueden ver Casi son balas perdidas Parecen balas perdidas Cuando disparamos No sé, tal vez yo estoy fallando la precisión Pero ya saben Ya saben Cada uno decide qué comprar o no Pues yo no sé Si recomendarte o no Pero el personaje se ve cool, eh? Se ve cool Pero como les digo El arma no es tan buena Que digamos Hay mejores Y eso que no son de paga Bueno, bueno Imagínate Un arma de paga Y que esté fallando la precisión O no sé, no sé Pero miren Es diferente Es diferente esta arma, eh? Es diferente Lo siento muy pesado Pero ya, ya Ustedes deciden Como les digo Simplemente yo les estoy mostrando Qué tal es Su habilidad también Eh? Como pueden ver Dispara tres disparos Pero no consigo acabar con el enemigo Quizá de corto alcance Como ya saben Esto no tiene buen alcance Simplemente tiene dos Ah, está cool Me gusta A ver, voy a ver Voy a verlo A ver, acabamos con esto A ver si intentamos También completar de una vez La misión que me falta Simplemente una partida Y este me va a acabar Me va a acabar La mayoría usando esta armita, eh? La mayoría usando esta armita Porque es más fácil acabar a los enemigos Es muy fácil A ver, a ver, a ver Donde hay más enemigos Donde están? A ver si terminamos acabando al otro No hay Aquí está, aquí está, aquí está Viene, viene, viene Viene, viene Acábalo, acábalo Tiro a la cabecita Tiro a la cabecita Miren nada más Miren nada más Y eso que no estoy pensando Hacer tiros a la cabeza Y me hago Siempre pasa eso Siempre pasa eso Acábalo, acábalo O no Siempre pasa eso Cuando menos te lo esperas O cuando no estás en la misión De hacerte tiros a la cabeza Te haces muchas bajas a la cabeza Muchos tiros a la cabeza Y cuando estás en la misión De que tienes que hacer En esa misión tiros a la cabeza No te haces ni uno Siempre pasa No sé por qué pasa Pero pasa No sé Es la suerte Es la suerte así Bueno chicos A ver Voy a sacar mi conclusión De lo que me parece Este pack ¿Vale? Si vale la pena comprar o no Bueno Te puedo aconsejar Por el personaje Por el personaje Porque Cada vez que manejes pistolas Te ayudará bastante Con sus habilidades Y además de eso Es bonito Es bonito El policía Lo del arma Bueno Es más o menos chicos Hay mejores Hay mejores Y eso Que no son de paga No es que sea la gran cosa Que digamos esta armita Pero si o si Si es que vas a obtener El personaje Si o si Vas a tener esta arma Y quizá tal vez No lo uses Yo no lo voy a usar Creo eh No lo voy a usar Pero el personaje Si lo voy a usar Así que nada chicos Ustedes son los que deciden Simplemente Les estoy mostrando Antes de despedirme Vamos con los saludillos Sensuales A los que compartieron Mi video En Facebook Saludos a Emerson Julián Pascuaza Enríquez Manuel Hernández Álvaro Beca También Juan Orlando Díaz García Diogenes Arias Guzmán Bueno Simplemente fueron ellos No olvides compartir Este video En el Facebook Les dejo el link En la descripción Sigue compartiendo Compartiendo Que si o si Les voy a mandar Saludos Porque me aparece la lista De los que van compartiendo Vale Ahora saludamos A los comentarios Raider Mech Saludos Edu Gómez Kendrix Carranza Ja ja Brandon Méndez Ken48 Top Música Ramón79 Emiliano Escañuela Té Mexicano A Josué Calderón Vanich Josué Morales Morales José Ortiz Digo José Ortiz Irving Vázquez Surriel35 Youtube La Gamber Tatiana Saludos También saludamos A José Luis Julián A Strip Cop A PTV Droid Saludos Bueno No olviden comentar Que te pareció El policía Y como siempre Les digo Diviértanse mucho Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!